... 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 Se incendiaron dos viviendas en Villa General Begrano. Durante la tarde del sábado 27, en el barrio Laje Noveba, en nuestra localidad, se incendiaron dos casas. No hubo personas afectadas, pero las pérdidas materiales fueron totales. Trabajaron bomberos de esta localidad con apoyo del cuartel de Santa Rosa. Estiman que el siniestro se originó en una estufa. Ayuda para las familias damnificadas. De inmediato se activó el Consejo de Defensa Civil y Protección Ciudadana, para brindar asistencia a los tres grupos familiares en los que hay varios niños. Van a ayudarlos a reconstruir sus viviendas que fueron consumidas totalmente por las llamas. Robos en dos casas. El sábado pasado se registraron dos hechos delictivos en dos viviendas de distintos barrios, mientras no habían moradores. En uno de ellos quedó registrado el vehículo en el que se conducían los delincuentes. La policía aseguró que están investigando los hechos. Asamblea de Bomberos Voluntarios. La Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa General Begrano realizó el sábado pasado la Asamblea Anual Ordinaria. Entre otros puntos se renovaron tres integrantes de la comisión directiva y repasaron todas las salidas del año. Buenas noches, bienvenidos. Comienzo de la semana ya en este lunes 29 de julio. Las novedades de nuestra localidad y también de la zona. Comenzamos con este reporte, la información relacionada con los incendios de estas dos viviendas. Esto sucedía el sábado en horas de la siesta. Tenemos aquí la palabra del jefe de Bomberos Voluntarios. El sábado no diría que son precarias, sino que son hechas, son unas casitas de una construcción diferente a lo que es, que son de madera, con chapa, están bastante bien armaditas. Pero sí tienen una gran carga de problemas para incendios, ¿no? Es una carga muy fuerte de que, generado el incendio, como pasó, que no sabemos bien todavía cuál es el motivo del mismo, pero bueno... ¿Sospecha algo? Calculan que fue algún problema con una estufa. Y bueno, la carga de combustible que tiene eso, al ser todo madera, agarra muy rápido, ¿no es cierto? Bueno, siempre nosotros tenemos la guardia de los seis chicos de prevención, de cinco chicos que están de la una a las siete de la tarde, que siempre en las horas críticas. Y así que, apenas entró el llamado, se salió en urgencia para tratar de mitigar lo más posible, ¿no es cierto? También hay que desplazarse, son cinco kilómetros afuera del pueblo, eso también lleva tiempo. Y bueno, todo eso hace que, bueno, la gente que está en la emergencia se sienta que no vienen, que no vienen los bomberos, pero sí, sí, están trabajando, están... Nosotros tenemos un protocolo de llamados, que suena la sirena, todo el mundo tiene sus trabajos habituales y dejar su trabajo para ir a acudir, cambiarse y salir. O sea, lleva un poco, un tiempito que no pasa más de los diez minutos para asistir, ¿no? El fuego fue complicado porque ya había agarrado una vivienda totalmente y estaba pasando a la otra. Y bueno, se trató de evitar que no pasaran a la tercera casita que había y había otras más para que no se haga todo un incendio generalizado sobre todas esas viviendas, ¿no? Y que no haya más riesgo para nadie. Se pidió la colaboración a Santa Rosa por una cuestión de la carga de fuego que había y preventivamente para, más que todo, se pidió un cisterna. Nosotros habíamos mandado nuestras dos cisternas con 11.000 litros cada uno. La autobomba, había 13 bomberos trabajando y vinieron 8 más de Santa Rosa para dar una mano en el sentido de abastecimiento, ¿no es cierto? Como ya te dije, había mucha carga de fuego y lo más importante en ese lugar era tener agua. Y agua, ya. Entonces, bueno, se trabajó todo bastante bien. Siempre trabajamos con Santa Rosa y los bomberos vecinos organizadamente y, bueno, llevamos siempre el protocolo adelante. Así que, de nuestra parte, estamos muy conformes por lo actuado. Este... Más que algunas que se enojan porque los bomberos no llegan rápido. Pero lleva un tiempo de protocolo desplazarse, ¿no es cierto? Pero hemos estado trabajando ya con la familia también, aparte... ¿Hirieron todas las familias? Ellos, la parte de una casita, sí, se perdió todo. Y la parte de la otra también, ¿no es cierto? Porque agarró, se pudo salvar muy poco de la segunda... Están muy cerca. Están muy cerca, al lado, y por la misma radiación de la alta combustión. Este... Eso fue lo más... La radiación que hubo fue lo que hizo que el fuego se pasara, ¿no? Y lo vas a ver ustedes en algunas fotos o en algún video que siempre hay. Este... La carga de combustible que había y el tipo de humo, ¿no? Que había. Era un humo altamente tóxico. Entonces, tuvo que trabajar con todo el alicamiento como corresponde porque también está la salud de los bomberos al trabajar ahí, ¿no? ¿Estaban las familias cuando se desató el incendio en las casas? No, creo que no. Que justo en la que... No sabemos bien porque después se generalizó mucho caos ahí, con el tema del sistema de los vecinos que corrían y todo. Pero creo que en el momento justo ahí no que empezó a llamar una vecina por el tema del incendio. Y después sí vinieron los dueños, ¿no es cierto? Quiero rescatar también que se trabajó muy bien a través de la municipalidad con la dirección de tránsito que estuvo acompañando todo esto en el sistema de emergencia y controlando un poco la perimetral para que los bomberos puedan ingresar y trabajar más cómodamente, así también la policía. Y después todo lo que se empezó a organizar a través de lo que es la red solidaria conjuntamente con el municipio para, bueno, juntar fondos para esta gente para poder volver a restablecerse. De la parte nuestra se hizo todo un pedido de una fiscal y se entregó todo un informe por el tema de, bueno, siempre hay que... Trabaja así la policía y la fiscalía también. Y también se le entregó un informe a la familia que, bueno, ellos con ese informe van a hacer trámites a nivel municipal y a nivel provincial que creo que les están dando una mano para volver a restablecerse y, bueno, volver a tener un hogar. ¿No fueron personas afectadas ni miembros de la familia ni los bomberos que estuvieron trabajando? Dentro de la familia después sí había un poquito de nerviosismo, la ambulancia estuvo porque hay una señora que estaba embarazada y, bueno, preventivamente. Y de la parte de bomberos no, no hubo ningún problema. Siempre se trabaja con todos los requisitos de seguridad, indispensables, ¿no es cierto?, para la protección del bombero y, bueno, ahí se trabaja con el equipo estructural y se trabaja con todo lo que es equipos autónomos. Por eso había una camioneta con un equipo que hace que se recargue en el lugar porque se consume mucho el tubo del oxígeno. El comisario inspector Rubén Roldán, jefe de zona policial, informaba lo siguiente respecto a la asistencia en torno al incendio de las dos viviendas. Alrededor de las 15 horas se habría producido este incendio en una vivienda de madera que se encuentra ya ubicada sobre Ruta 5 alrededor de la escuela Eloy Gómez. Allí trabajó bombero, pero ya cuando había llegado una de las viviendas, se trata de que su totalidad es de madera, se había consumido casi por completa y la otra que estaba muy cercana, a la cual alcanzó las llamas, también se había prendido fuego. Lograron apagar esa vivienda y así evitar que las llamas llegaran a una tercera vivienda. Se está trabajando el agente de... se ha pedido... se puso en conocimiento a la Fiscalía Chuy Tercero, la cual ha pedido un informe técnico a bomberos de la Ciudad de Córdoba, así que se está esperando ese informe. Bombero también de acá, de Virginia Belgrano, también ha hecho por su lado un informe, y también se lo hemos llamado al sumar y se ha puesto en conocimiento a la Fiscalía. ¿Alguna hipótesis sobre presunta causa que habría originado el siniestro? No, no, no tenemos las causas, por eso estamos esperando el informe ese, porque es de gente idónea, de gente que está en el tema. Ante esta situación, por supuesto, se activó el Consejo de Defensa Civil y Protección Ciudadana como para ayudar a los damnificados. Más allá de la situación que es triste y angustiante, lo primero que queremos rescatar es que, por suerte, nadie afectado en salud y en integridad resultó, así que esa es la parte que nos permite después trabajar con un poquito más de tranquilidad. Articulamos, a través del Consejo de Defensa Civil y Protección Ciudadana, que lo conformamos la Municipalidad, los bomberos, las dos cooperativas de Villa General Belgrano y los centros vecinales y la red solidaria como miembro también de canalización de todas estas ayudas complementarias a lo que hace el Estado desde el municipio. Así que bueno, activamos, articulamos, cada uno estuvo desde lo que podía. Y bueno, ahora como que empieza también un trabajito un poquito más específico de las áreas de la MUNI para, bueno, trabajar con las familias en lo inmediato, pero también en la reconstrucción de la vivienda, que es lo que más ahora para nosotros es una prioridad, porque bueno, seguimos con el canal de donaciones y de aquel, de todo el pueblo que quiera colaborar con lo poquito que fuese, a través de la cuenta en DIC que hizo la apertura a la red solidaria, van a poder colaborar. Y nosotros, bueno, acá se articula el área social con el área de planificación a través de Leonardo Loco, quien arma un esquema y un plano para pedirle al Ministro Tocali una ayuda para estas familias para la reconstrucción de su vivienda, en donde hay un plano de vivienda con un cómputo de materiales, entonces nosotros queremos articular esa donación con algo concreto. ¿Por qué? Porque después a veces cuando son estos momentos que todos nos nace esa cuestión de solidaridad y de querer ayudar, mucha gente con lo que tiene, con lo que ya tiene en el momento, por otra también haciendo mucho esfuerzo en el momento y poniendo dinero y demás para estas compras, y si no la articulamos a veces se desperdician esfuerzos y materiales, entonces queremos hacerlo ordenado para que todo vaya, digamos, bien encaminado. ¿Dónde están alojadas estas familias? Por suerte además también de que no les pasó nada, las familias contaban con mucha red familiar y de amigos, que en estos momentos de pérdida tan material, que implica obviamente con necesidades tan básicas como un hogar, tu ropa, tus pertenencias y demás, lo mejor que puede haber es contención afectiva, así que por suerte están contenidos entre casas de familiares, amigos, a una familia, a unos amigos le han prestado una casa en Ciudad Parque, así que tienen garantizada la vivienda y además la contención afectiva, que es muy importante para empezar a procesar todo esto, que en el momento uno, tanto ellos como uno, intervino desde lo básico de decir que no nos agarre la noche y el frío sin saber con qué abrigarse y dónde dormir, y bueno, todo eso estuvo resuelto, pero ahora hay que como que acompañar este proceso, que si bien son pérdidas materiales, también afectan mucho a lo emocional. Inés, ¿cómo evalúan el funcionamiento de este consejo que tiene muy poquito tiempo desde su concreción definitiva? Sí, desde su concreción hace unos meses atrás, tuvimos reuniones como de unificación de criterios, de procedimientos, obviamente a partir de que van sucediendo estas situaciones como estas, o de inundaciones o lo que fuere, según la época también, las emergencias son distintas, vamos como revisando luego de que pase este proceso, hay una frecuencia de reuniones en donde se revisan todos estos protocolos, la otra vez también con una situación del llamado a la ambulancia, también se trabajó sobre si la gente tenía en mente ante una emergencia los números de teléfono a cuales tenía que llamar, y ahí surgieron un montón de cosas y bueno, y se generan como revisiones de todos estos protocolos, de la difusión, de la comunicación que da el consejo, lo que sí, nosotros como que enfocamos mucho en que es una información oficial por las instituciones que lo conforman, y que todos articulamos las necesidades y tratamos de comunicarle lo más concreto posible a la gente, así que por ahí estén atentos a la información que el consejo comunica para que sepan que es una información certera y articulada, trabajada entre todas las organizaciones del pueblo, incluso los centros vecinales. ...conificarle las ayudas y también los mensajes. Sí, si bien, viste que cuando hay, nunca sobra digamos la ayuda, pero sí para las intervenciones del momento, después obviamente a través de estas instituciones, también da seguridad de que las donaciones que sobren sean bien resguardadas o canalizadas en otras situaciones también de necesidad. Pero bueno, la idea es justamente también como canalizar bien no solamente las necesidades de estas familias afectadas, sino la generosidad y la solidaridad de la gente que puede acompañar estos procesos. Bueno, como no sobre intervenir que nosotros decimos mucho ese término, porque termina como no ayudándonos necesario. Y la verdad que también es una situación de respeto que en esta primera instancia, en este momento, como decíamos antes, mientras la familia va procesando las distintas necesidades, también nos dijeron que por el momento están bien en lo que es ayuda de ropa, de calzado y demás, de esas prendas más de vestimenta. Estaría satisfecha la necesidad, al menos por esta época. Capaz que después, cuando empiece el calorcito, todas estas donaciones que se hicieron ahora se puedan también recuperar la ropa de verano, que ahora no la clasificamos, y seguir ayudando, pero en otro momento. Así que, pero bueno, toda la voluntad siempre es bienvenida, solo que nosotros intentamos que sean canalizadas por todas estas áreas e instituciones que participan en el Consejo de Protección Ciudadana. Por su parte, desde la Red Solidaria están trabajando activamente también para la colaboración con las familias. Recordando que el próximo 9 de agosto, junto a la Asociación Italiana de Villa General Begrano, concretarán el show solidario, musical, y todo lo que se recaude en ese show se va a estar destinando para las familias damnificadas con el incendio. Nos desayunamos el sábado con toda esta problemática de este incendio, así que bueno, por suerte ya hace un tiempo está funcionando este Consejo desde la Municipalidad, y bueno, del cual nosotros somos miembros, así que bueno, rápidamente se hizo todo el protocolo, ¿no?, como se hace normalmente. Nosotros tenemos la sede que todavía no inauguramos, que es un container detrás del dispensario, así que pudimos concentrar ahí las donaciones, sobre todo lo que es alimentos, ropa, lo más rápido, ¿no?, que en esos momentos la gente colabora. Esto lo hicimos durante el sábado a la tarde y el domingo por la mañana. Y le fuimos alcanzando a las familias, bueno, y viendo un poco cómo era su situación, ¿no?, y qué era lo que necesitaba. Así que, bueno, mucha gente fue directamente a la casa de ellos o donde sabían que estaban alojados, casa de familia y de amigos, así que lo que es ropa, ellos nos decían ayer como que están muy cubiertos, la red tiene muchísima ropa ordenada y clasificada en el container, también para ayudarles si les hiciera más falta. Así que lo que sí vamos a hacer mucho hincapié ahora es en pedir a la gente lo que van a necesitar más, son utensilios de cocina, después van a necesitar dos camas matrimoniales, seis camas chicas porque necesitaban más, pero ya se consiguieron algunas. Esto va a ser cuando ellos puedan rearmar su casa, ¿no? Después, bueno, heladeras, cocinas, lavarropas, mesas, sillas, algún placar, algún ropero. Esto sería, digamos, en un principio lo que más se necesitaría. Y después también esta mañana muy temprano abrimos la cuenta en The House a nombre de Red Solidaria Barrio La Genoveva, donde la gente puede hacer sus donaciones para cuando esta gente empiece a reconstruir su casa. Ellos, bueno, la municipalidad de hoy a la mañana ya ahí junto con bomberos iba a limpiar el lugar y, bueno, ya empezar a pensar en el proyecto de la reconstrucción de sus casas. Decidieron también que un show musical que estaba programado desde hace tiempo ya, pero se va a realizar en los próximos días, lo que se recaude allí sea también para estas familias. Sí, sí. Rápidamente, el sábado, cuando nos enteramos de esta situación, la comisión decidió que todo lo recaudado que será en este show solidario que juntamente con la Asociación Italiana, y lo hacemos en el Bicentenario el 9 de agosto, decidimos que, bueno, todo lo recaudado sea totalmente para esta familia. Así que, bueno, es bueno que la gente lo sepa, que puede comprar este bono a través de la gente de la red, de la Asociación Italiana, en Aldea Azul, en el negocio de Norma Corbalán, en el centro, tiene a disposición estos bonos, los puede comprar y saber que esta ayuda le va a llegar, digamos, económica muy rápidamente. Y, bueno, todo lo que sea también artículos de limpieza y mercadería, también está bueno que la gente lo pueda acercar, ¿no? Tenemos ahora, para compartir la primera pausa del programa, ya volvemos con más Telediario BGB. PESA, líder en calefacción central, sistema de calefacción por agua caliente sanitaria, por radiadores o piso radiante, opción alternativa por energía solar, soluciones eficientes y a la medida de cada necesidad. Comfort BGB, representante zonal, climatiza la villa y el valle con precios de fábrica. Nos mudamos a Avenida Ojo de Agua 76, Local 5. Cochman, Kinesiología y Fisioterapia. Gimnasio para actividades físicas controladas. Rehabilitación, ejercicios funcionales. Julieta Moreno y Cristina de la Sisa, Kinesiología. Mariano Pomba, Traumatología. César Eberstrait, Flebología Estética y tratamiento de várices sin cirugías. Plantillas Moplex, Varopodometría. Sistema Europeo de Plantillas Computarizadas. Cochman Kinesiología y Fisioterapia. Julio Cochman 41. Teléfono 46 1077. Villa General Belgrano. Ahora, en Villa General Belgrano, podés tener más velocidad de internet con un ancho de banda entre 6 y 20 megas, con fibra óptica directa al hogar. Consultá si tu zona está cubierta con este servicio. Te ofrecemos planes de pago y financiación. Consultá en la Oficina de la Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano, en Uruguay 23. O comunicate al 112. En seguro de riesgo de trabajo, confía en la segunda DRT, donde los primeros ojos. En Villa General Belgrano. Licenciada Liliana Ferreira. Matrícula 55.835. Julio Cochman 84. Celular 3546 406546. Superintendencia de Seguros de la Nación. La naturaleza nos brinda todo su poder curativo. Originando así, una medicina que fue creada con la premisa de no hacer daño. Una medicina que nos unifique con un enfoque holístico. Para todas las edades y múltiples afecciones. La homeopatía. La naturaleza transformada en medicina. En Villa General Belgrano, el doctor Sergio Daniel Pereira. Miembro de la primera promoción del Curso Universitario de Homeopatía Clínica de la Universidad Maimonides en Buenos Aires. Fundación Homeos. Los espera en Consultorios del Cerro. Avenida Las Magnolias 456 Local 1. Turnos al 03546 46 33 42 o al celular 154 31 504. El grupo de peregrinación Juan Pablo II los invita para el 30 de agosto. A la peregrinación a la Virgen de Salta. Salida desde Villa General Belgrano y Santa Rosa. Informes. Iris Peña 03546 15 51 08 48. Centro oftalmológico Calamuchita. Primer centro de diagnóstico y tratamiento ocular del valle. Recetas de anteojos. Campo visual computarizado. Paquimetría. Topografía. Fondo de ojos. Atención de urgencias. Controles para licencia de conducir. Doctor Fernando Remis. Ganador de premio Innovar 2010. Joven oftalmólogo destacado 2010 y mención especial del Círculo Médico Paraná. Abierto de lunes a jueves de 9 a 18 horas en horario corrido. Turnos al teléfono 46 21 23 o al celular 15 45 56 38. Centro oftalmológico Calamuchita. Iniciamos el segundo bloque de información. En la comunicación que manteníamos con el jefe de zona, el comisario inspector Roldán, hace referencia sobre dos hechos delictivos. Ingresaron a dos viviendas aquí en Villa General Belgrano y en el caso de una de ellas, uno de los damnificados filmó a través de sus cámaras el ingreso a la casa. Dos hechos de robo que nos ocurrió el día sábado, lo cual nos sorprendió un poco porque veníamos bastante tranquilos acá en la villa, por suerte. Y bueno, esto nos ha desestabilizado un poquito el día sábado. La gente se había retirado alrededor de las 15 horas. Un hecho ha ocurrido en Villacal, donde le han violentado una ventana y allí le habían sacado un televisor y una computadora notebook. El otro hecho... ¿No habían ingresado? Le habían violentado una ventana por la parte posterior y por allí le habían entrado. El otro hecho también ocurrió el día sábado, no alrededor de las 21 horas, en un barrio de la zona céntrica. También le habían ingresado así en la misma forma, por la parte posterior, también por una ventana y la diferencia es que allí le habían llevado dos televisores y dos computadoras notebook. También en los dos casos no se encontraban los moradores en el domicilio. ¿Pueden ser los mismos autores? No, no se sabe, pero teóricamente no. No, no podrían ser. No sabemos, pero estamos trabajando. Está habiendo las filmaciones, algunos testimonios de algunos vecinos y hay material para trabajar ya. En uno de los hechos quedó registrado el vehículo en que se movían los delincuentes. Sí, por eso, como les reitero, hay material para trabajar. Ya se ha logrado ubicar esa filmación, ya la tenemos en nuestro poder. O sea, la gente de la brigada está trabajando con respecto a esa situación. Para identificar el vehículo y quiénes viajaban, quiénes se manejaban. Sí, si hace una vez que logremos establecer a quién pertenece el vehículo o dónde está radicado, ya va a ser mucho más fácil para llegar a un buen final. Información que está relacionado con los alumnos de Herrería que continúan trabajando y en este caso con vistas a lo que será la nueva edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza. Siguiendo el espíritu comunitario de los primeros cursos de Herrería Impartidos, el nuevo equipo de Herrería Nivel 2 se perfecciona en soldar metales construyendo objetos que luego se utilizarán en el espacio público. Actualmente se trabaja en el Bosque de los Pioneros soldando vallas de seguridad para la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza. Una capacitación gratuita que brinda la Municipalidad de Villa General Begrano a través de la Oficina de Empleo para que la comunidad pueda formarse y obtener más oportunidades en el campo laboral. Información también desde la Municipalidad. Durante esta semana no se van a estar concretando los trámites de DNI ni pasaportes. Desde la Municipalidad de Villa General Begrano han informado que durante esta semana hasta el viernes inclusive no habrá sistema para la confección de los DNI y pasaportes en el registro civil local, ya que el Registro Nacional de las Personas, RENAPER, está realizando el mantenimiento sobre los equipos informáticos. El resto de los trámites se realizarán con normalidad. Desde el área de turismo de Villa General Begrano presentan así algunos de los números respecto de la Fiesta del Chocolate Alpino que ha finalizado el domingo pasado y durante esta semana se ofrecen algunos espectáculos para los niños. La 35ª Fiesta del Chocolate Alpino se celebró durante cuatro fines de semana, con un total de 7 fondues, ya que el sábado 20 se llevó a cabo el lanzamiento de la 56ª Oktoberfest Argentina. En estos tres sábados y cuatro domingos que duró la fiesta se ofrecieron 600 brochets diarios, con excepción del domingo 7, que se alcanzaron los 732 pinches coincidentes con una ocupación hotelera del 99,5% en nuestra localidad. En cuanto al chocolate, por día 5 kilos de chocolate y 3 kilos de crema, es decir, 8 kilos de ganache diarios, 56 kilos en el transcurso de los cuatro fines de semana. Recordando que la fiesta del chocolate se llevó a cabo desde el sábado 6 hasta el domingo 28 de julio con entrada libre y gratuita. La ocupación hotelera promedio de estos cuatro fines de semana ha sido del 81%, destacándose el mencionado domingo 7 con un 99,5% y posicionando a la villa en un exitoso destino turístico de la provincia de Córdoba. La información fue brindada por la municipalidad a través de sus medios de difusión. Por otro lado, durante esta semana hasta el 2 de agosto, el Salón Alpino continuará con el espacio Choconiños para ofrecerles juegos, entretenimientos y diversión, de 15 a 18.30 aproximadamente. Los puestos con chocolatería, helados, repostería centro-europea y buffet con platos típicos y cerveza artesanal. También continuarán de 11 a 20 horas. En tanto, el sábado, 3 de agosto, será una jornada especial con espectáculos, juegos, música, maquillaje artístico y muchas sorpresas más con entrada libre y gratuita. Nuevamente una pausa después de datos relacionados con la Asamblea General Ordinaria de los Bomberos Voluntarios. Los Bomberos Voluntarios Vas Y siempre volvés 101.9 La radio de las culturas Siempre te quedás Su frecuencia favorita En VGP Todo el color de la temporada Las 24 horas Galazo Helados Presenta como siempre Lo mejor para vos Ahora también Cervecería y cafetería Repostería artesanal Lomos, hamburguesas Pizzas Variedad en papas fritas Delivery al 46 24 24 Recuerde Delivery Al 46 24 24 Heladería y cafetería Galazo Lo mejor para vos Este año Venía judo Porque es más que un arte marcial Es una forma saludable Y social de vivir ¿Querés saber defenderte? Vení a judo ¿Querés estar en forma? Vení a judo ¿Querés competir? ¿O solo querés hacer amigos? El grupo de judo Sakura Es tu opción Profesor y abrito Peter Roswell Con más de 35 años de experiencia Clase en el salón de eventos De BGB En el segundo piso Avenida Julia Roca 176 O solo llame al 1545 1770 Juguetería y cotillón Matute Atienden sus dos locales De Avenida San Martín Para brindarte la más amplia Variedad, calidad Y los mejores precios Para que armes la fiesta Y no te olvides del regalo En Juguetería Matute En Avenida San Martín San Martín 254 Encontrá Juguetes para bebés Niños Muñecas Personajes de acción Rompecabezas Juegos lúdicos Y pequeños presentes Cotillón Matute En Avenida San Martín 217 Tiene todo para realizar La mejor repostería Variedad en moldes Cortantes Mezclas para bizcochuelos Decora tu torta Con una gran cantidad de productos Golosinas Al mejor precio Todo en vajilla de plástico De diversos colores Vení al lugar Donde los que saben de fiesta Vienen Juguetería y cotillón Matute Tal como se había anunciado El sábado en horas de la tarde Los bomberos voluntarios De Villa General Begrano En la Comisión Directiva Concretó La Asamblea General Ordinaria Tal como estaba previsto Realizamos la asamblea De acuerdo a las normas Del estatuto Y de la IPJ Así que siempre se hace La asamblea anual Y fue Una asamblea Con la concurrencia De todos los miembros Y algunos otros socios Cuesta Cuesta que En las asambleas Tengamos presencia Que es uno de ellos Daniel Tarbonati Y el segundo Y Mirta Garay Así que bueno A seguir trabajando Se renovaron esos cargos Y los demás Seguimos En la Comisión Directiva Haciendo lo que venimos haciendo ¿Qué otros temas se abordaron? Se trataron los temas básicos De la asamblea Lo que es el balance La memoria Y después Ahí se da informe De todo lo que Realiza la institución Que siempre Acá en la parte activa Lo da a conocer Así que Temas como eso Fue Solamente la asamblea Es interesante Que algunos socios Se sumen ¿No? Caras nuevas Nuevos nombres Es muy interesante Es muy interesante Para nuestra institución Para el pueblo Y bueno Y también De a poco La gente Que ya lleva varios años De vivir en el pueblo Se va interiorizando Y se va involucrando Y eso Está bueno Para darle la continuidad Que siempre ha tenido En el pueblo El cuerpo de bomberos voluntarios ¿No? En esta síntesis Que se hace De todo lo actuar En un año Es mucho ¿No? Hay muchas actividades Que se desarrollan Muchas salidas Muchas Muchas salidas No solamente Hoy el cuerpo de bomberos Trabaja con lo que es incendio Es con todo Está siempre dispuesto Y cumple Y asiste A todas las emergencias De toda índole Así que Y bueno Siempre estamos abiertos A trabajar en lo que sea Nos gusta Prácticamente todos los días Hay algo ¿No? ¿Cómo estás Marcos? ¿Qué tal? Buen día Sí El bombero Está trabajando continuamente Aunque no suene la sirena Como antes Usamos todo un sistema Digital Hoy a través de los celulares Y sí Cuando hay emergencias grandes Y se toca la sirena Pero sí La actividad del 2018 Fue muy activa Tanto en la parte Administrativa Que cada vez hay más Requerimientos De los gobiernos nacionales Y provinciales Con el tema De rendición de subsidios Y es muy estresante El trabajo Con papelería ¿No? Pero se lleva en tiempo Y forma Y se trabaja muy bien La comisión directiva En eso Le pone Mucho énfasis En tener todo al día Porque de eso Depende el éxito De la institución Con todo lo que es La parte de aportes Del Estado ¿No es cierto? Compartimos ahora Información deportiva Destacar la participación De dos corredores De Villa General Begrano En una competencia Disputada en Catamarca Ayer dos atletas De Villa General Begrano Participaron en la media maratón Que tuvo lugar en Catamarca El circuito comprendió Calles de asfalto Con un recorrido Por los lugares Más importantes Y emblemáticos De la ciudad De esta manera María Camila Romero Molinero Logró el primer lugar En su categoría De 20 a 24 años Por su parte Teo Romero Hernández Obtuvo el sexto puesto En la categoría De 50 a 55 años Y por otro lado En el ámbito provincial Tante Allí también Tuvo lugar una carrera El pasado domingo 28 de julio Se desarrolló La octava edición De la carrera de montaña En la localidad de Tante De Running Trip Allí participaron Roberto Bazán Quien logró En los 30 kilómetros El noveno puesto En la general Y tercero En su categoría Mientras que Ramiro Bazán Obtuvo En los 15 kilómetros El décimo tercer puesto En su categoría Corriendo con atletas De hasta 29 años Risa Borda Ella pertenece Al Villa General Belgrano Rugby Club Y ha sido convocada Desde la Unión Cordobesa De Rugby Para participar En una demostración De rugby femenino En Altagracia Durante la jornada Del domingo 28 de julio En el Altagracia Rugby Club Las chicas Pudieron lucirse A través del partido Previo a la final Del campeonato cordobés Allí estuvo Brisa Borda Del Villa General Belgrano Rugby Club Quien compartió Los partidos amistosos Junto a jugadoras Del seleccionado De Córdoba Pumas Dogo Y en desarrollo Participaron 28 jugadoras De 14 clubes De Córdoba Resultó así Una gran experiencia Para Brisa De 20 años Ante esta convocatoria De la Unión Cordobesa De Rugby Y pudo jugar Dos de los tres partidos Aquí en Villa General Belgrano El domingo Se estuvo desarrollando Un encuentro De la categoría Juveniles El domingo 28 de julio Se disfrutó A pleno En el preio De la cancha Del Villa General Belgrano Rugby Club Un hermoso encuentro De rugby Junto a las categorías Juveniles Y se contó Con la presencia De la asociación Cordobesa De volantes ACB Rugby Club Con sus tres categorías M0, M1 y M2 Los resultados Fueron los siguientes Para Villa General Belgrano M0 perdió M1 ganó Y luego se mezclaron M1 y M2 Y ganaron ese partido Desde el club local Agradecen A la Unión Cordobesa De Rugby Por promover El rugby en desarrollo Así como las gracias A todos Los que acompañaron Y alentaron A los carpinteros Resultó Un muy lindo encuentro En una jornada deportiva Muy positiva Información también De Newcom Donde jugadores De Villa General Belgrano Viajaron Hacia Villa Dolores El pasado domingo 28 de julio Se disputó La cuarta fecha Del torneo provincial De Newcom En la localidad De Villa Dolores Con la participación De 20 equipos De todo Córdoba Los jugadores De Villa General Belgrano Obtuvieron dos victorias Jugando contra Rieles de Córdoba Y los halcones De Villa Dolores Con esta fecha Se da por concluido El torneo apertura De la liga Los equipos De nuestra localidad Demostraron Un enorme avance Desde el comienzo De la temporada Concluyendo este ciclo Con los objetivos Más que cumplidos El torneo clausura Dará comienzo En el transcurso De agosto próximo El próximo domingo 4 de agosto Participarán En el campeonato Relámpago En la ciudad De Río Cuarto Recordar Que esta actividad Es totalmente Libre y gratuita Se realiza En el club social Y deportivo Los días Lunes y viernes De 14.30 a 16 Martes y jueves De 10.30 a 12 Más informaciones breves Deportivas El pasado sábado 27 de julio Se disputó En nuestra localidad La decimocuarta Fecha del torneo De la liga Riotarcerense De fútbol Y el equipo De categoría Senior Del social y deportivo Jugó de local Recibiendo a los jugadores De deportivo Bibliotecan De Villa del Dique Se impusieron Por 2 a 1 Con los goles De Juan Paco Vera El próximo partido Será al clásico Contra Santa Rosa De Calamuchita Y se buscará Sumar la tercera Victoria consecutiva De esta manera Lidera la tabla De posiciones Atlético Río Tercero Con 31 puntos Mientras El social De Villa General De Grano Se ubica En el octavo lugar Con 24 puntos El próximo domingo 4 de agosto Se realizará El tral chocolate alpino Por equipos Organizado por Prado Eventos Por lo cual Desde el área de deportes De la municipalidad local Comunican A todos aquellos Atletas Incluidos En el padrón Del registro Del consejo deportivo Hasta el 18 de julio Pasado Se encuentran beneficiados Con la inscripción Libre En dicho evento Teniendo solo El costo De la indumentaria La remera De carácter Obligatorio Se deben inscribir En la competencia Hasta el miércoles 31 de julio Inclusive Última pausa Ya volvemos Más cursos Próximos 6 meses Municipalidad de Villa General Belgrano Gestión que avanza Gestión que avanza No te prives Tu tranquilidad Está en nuestras manos Seguridad SG Instalación de sistemas de seguridad Visualización a distancia Y monitoreo de alarmas Cámara de seguridad Grabación digital de video Seguridad SG Sistema de seguridad De avanzada Yoga y Reiki Yoga dinámico Y terapéutico Grupal y personalizado Busca paz en tu mente Y obtendrás Salud en tu cuerpo Yoga y Reiki Instructora Brunela Mángano Lunes y miércoles A las 18 horas Consultas Al 3546 40 4533 Alma es un evento De dos días Sábado 17 de agosto Y domingo 18 de agosto De 10 a 18 horas En el Hotel Edelweiss En Villa General Belgrano El día sábado La capacitación Está a cargo Del equipo terapéutico Vibrando en la trama Y el domingo Fernando Callejón Junto a su esposa La coach Graciela Chiaborelli Brindarán una capacitación En medicina psicobiológica En el horario De 10 a 18 horas Las entradas Para el evento Se venden únicamente De forma anticipada Información y venta De entradas Al 3546 52 0498 O al Facebook Vibrando en la trama ¿Te gusta comer y tomar bien? Viena te invita a disfrutar Cerveza Germania De producción propia Alfajores y masas La Vienesa Aguardientes destilados Artesanalmente De producción propia Exquisitos chocolates Artesanales Licores y dulces De producción propia Todos los vinos Cordobeses De alta gama Té frutal De hierbas Y enebras De producción propia Además Una amplia oferta De accesorios culinarios Viena Todo para disfrutar Ahora también Fiambres alemanes De frigorífico Nuevo Múnich Llegamos al cuarto Y último bloque De información Aquí en el noticiero De Villa General Begrano Estuvimos conversando Con el dueño Del Arca De Noé Este parque temático Que sigue avanzando Y tiene muchos proyectos Por delante Como viene siendo Hasta el momento Estas vacaciones Y este receso Invernal Aquí en nuestra villa Estamos en la última Semanita Bueno Se terminan las vacaciones Y bueno A seguir trabajando Y proyectando muchos juegos Acá en el Arca de Noé Más allá de las vacaciones Que fueron muy intensas Llevamos tres semanas Muy fuertes Que nunca habíamos vivido Una cantidad de público así Y bueno ¿Mejor que otros años? No, terrible Lo que pasa es que nosotros No podemos comparar Porque cada tres o cuatro meses Cada fiesta que se viene Acá a la zona Tenemos cosas nuevas Y entonces van creciendo Por ejemplo De la semana pasada Esta semana Llegó el dinosaurio Rec Estamos armando dos juegos nuevos Y así continuamente Ahora termina la temporada Vamos a hacer todas veredas Bien prolijas Por el tema de las piedritas Y los cochecitos tienen Estamos ampliando baños Cosas que bueno Que vamos corrigiendo Y a medida que vamos creciendo Que van apareciendo ¿No? O sea ¿Siempre tiene algún proyecto El Arca en mente? Sí, bueno Con el Arca estamos Con un proyecto Estamos agrandando una hectárea Lo que es atrás del parque aéreo Vamos a tener unos juegos De altura nuevos De Ecuador Un juego terrible Que bueno Más adelante se lo voy a explicar Muy bien Es una especie de tirolesa Que se tiran los chicos Y salen caminando Esa creo la vamos a tener Para fin de año Después una temática De indios Va a haber un sector de indios Donde el turista va a entrar De ese sector Van a estar los indios Comechingones De todas las zonas del país Los indios Y van a tener un número Va a haber como Una carpa Y todas las cosas Y van a entrar El turista va a entrar Con un MP3 Apreta una Y por ejemplo Va a contar toda la historia De las Comechingones Todo un recorrido Y con el sonido MP3 Que le vamos a dar a cada turista Cuando sale del sector Del recorrido de eso Nos devuelve el MP3 Eso Y un par de juegos más Que estamos desarrollando Mucha sombra Mucha actividad Y en prolijar muchísimo mejor El arca Como lo han visto En los últimos dos años Le hemos dado con todo Y bueno ahora Todo es mucho más fácil Viniendo semejante cantidad De gente Ingresa dinero Y la reinvertimos en el parque Gracias a Dios ¿Se viene un parque acuático? Bueno eso sí Es hace dos años Para el lado de Belgrano Unos 200 metros Hay un complejo de cabañas Camelias blancas En el medio Ahí hay 3 hectáreas Bueno Pileta con olas Río Manso Una torre de toboganes Para este año El año que viene Otra torre de toboganes más Pileta con tirolesas Piletas infantiles Piletas de vento Un lugar mágico Y como se merece la zona ¿Es otro parque diferente? Sí, sí, sí Es otro parque Va a ser parque acuático Arca de Noé Con un estacionamiento Estamos preparando Para 500 autos O sea la idea Que el parque haga full Esos días de calor Que la gente no puede ir al río Una capacidad máxima De 2.000 personas Estacionamiento para 500 autos Ya te decía Estamos trabajando En el tema de estacionamiento Que es un desastre Como estamos manejando El estacionamiento Que bueno Estamos laburando para eso Ya para el verano Ya vamos a tener Doble estacionamiento Uno para el Arca de Noé El parque inicial Y otro para el acuático Con muy buena organización Y bueno Esa es la idea Tenemos miedo A tener un siniestro Un día de estos Hubo momentos Que teníamos 250 autos En la puerta Y estacionado De la vereda frente En la banquina Y para mí La banquina No es para eso ¿Viste? O sea Es medio riesgoso ¿Cuándo espera Inaugurar el parque acuático? La idea es inaugurarlo Para fiesta de la cerveza De no ser así Ya nos pasamos Para el 8 de diciembre Están trabajando Bueno Tres arquitectos Uno de Entre Ríos Que hizo los mayores Parques del país Que se llama Jorge Bufa Un técnico terrible Después acá El arquitecto Rojas Y el arquitecto Pérez Y después Seis equipos De albañiles Uno en cada Uno en la Torre de Tobanes Otro en la Bueno En la Torre de Tobanes Descargan 10 juegos En 3 piletas Bueno Con todas las medidas De seguridad Certificado Todo Norma Sira Todo Todo para que sea Un parque seguro ¿No? Con situaciones ¿No? Más informaciones breves Se brindará una charla informativa De manera abierta Y gratuita Grupo de apoyo Y acompañamiento Para personas En tratamiento oncológico La trama Del cangrejo Coordinarán Las licenciadas En psicología Daniela Cuello Y Julieta Sosa Seller Viernes 2 de agosto A las 15 horas En la Casa del Bicentenario Teléfono de contacto 46 57 80 Celular 15 51 56 63 Las rondas De crianza Son encuentros Destinados a padres Madres Y cuidadores De niños pequeños Para acompañarlos Y acompañarnos En su crecimiento Poder pensar Y reflexionar Sobre temas Como rutinas Cuidados básicos Comunicación Y límites Vínculos Entorno Y estimulación Etapas de crecimiento Juegos Este nuevo ciclo Es abierto A toda la comunidad Y se dicta Los jueves A las 15 horas En el Centro de Cuidado Desarrollo Infantil Rincón de Sueños En Villacal Aurora Educación Valdorf Organizó El ciclo de conferencias Junto al profesor Miguel Tausik Lugares en el mundo ¿Dónde están? Kirgistán Entre nomadismo Y modernidad Esta será la temática De este martes 30 de julio De 15 a 17 horas En el Centro De Jubilados Tayikistán Entre amapolas Y cordilleras Jueves 1 de agosto En la Casa del Bicentenario Todos los encuentros De 15 a 17 horas Y el pronóstico del tiempo Para la jornada de mañana Para este martes 30 de julio Se espera parcialmente nublado Mínima de 5 Máxima de 22 grados Final para la edición Del día de hoy Muchísimas gracias Por su compañía Y será hasta mañana Mínima de 5